Tiago Santos, mejor Palmeiras en 33 minutos. Dudu, habilitado para el gol. Tiago Santos, gol. Gol de Palmeiras. Llegó Gian para definir en 34 de juego. Palmeiras en ventaja, Gian. Después de la gran maniobra ofensiva del Verdao, Palmeiras 1, River 0, Gian. El nombre del gol. Mientras todavía se discutía si había sido falta o no sobre Eric dentro del área, Dudu metió un pase fantástico para Gian, que pica perfectamente habilitado. Aquí recibe Dudu. El giro entiende perfectamente dónde tenía que ir la pelota, el pase en diagonal. Jugando casi de memoria, Gian llega desperdiéndose, ganando en el pique al volante que debía retroceder con él, Montelongo, y después alcanza a puntear la pelota ante la salida de un arquero que no alcanza a cubrir el espacio. Excelente la maniobra por la concepción y por la definición de quien ahora es el goleador del partido, Gian, Palmeiras jugaba mejor y ya está ganando el partido en Uruguay sobre River Plate por 1 a 0. Sigue Yapacase, marcado por Lucas, tocó para que busque la devolución, Diego Rodríguez a toda la máquina, viene Santos, Yapacase para empatar, Yapacase, penal para el River, Fernando Pras la derribó a Yapacase, chance, sin alcanza. No hay conjunto de Uruguay, esto no es de roja, ni mucho menos. Fernando Pras dice, yo no lo toqué. Y la pelota sale por el costado del arquero, el arquero vuelve a asegurar que él no toca al delantero, es más que evidente el gesto, pero veamos, sí lo toca, sí lo toca Fernando Pras, que apoya las manos en el piso, por el lugar donde iba a pasar el atacante, sí, es penal, es penal. Javi, cuando el arquero va al piso es muy difícil que no toque al adversario en el área, que no sea penal. Si no toca antes la pelota, es tal cual como lo estás diciendo. No tiene razón Pras, Fernando Pras, en su reclamo, el árbitro lo manda al arco, lo que decía Pablo es que no es jugada de roja directa porque no aparece como último recurso, no está cortando una oportunidad manifiesta de gol, o en todo caso podría interpretarse como ese plano, pero se ha ido abriendo el delantero y ya había un par de defensores por el arco. Bueno, River Plate hizo oportunidad, para empatar. Busca el empate, River de penal. Preparado Santos para la igualdad. En Mendaja, Palmeiras, 1 a 0. Llega Santos. ¡Gol! ¡Gol! De River, empata Santos de penal. En Maldonado, River 1, Palmeiras 1, Santos. El apellido del gol. Gran definición del 10. El arquero elige el palo izquierdo pensando que Michael Santos abrirá y pegará con la parte interna de su pie derecho buscando justamente aquel sector, pero en realidad el disparo, si bien lo ejecuta también con la parte interna del pie derecho, Santos lo cruza. Entonces el balón ingresa tranquilamente por el otro sector tomando como referencia el el arquero y así se celebra, así se grita, con furia por parte del elantero que tiene futuro en el fútbol español. Le costaba muchísimo a River hacerse de la pelota, manejar el partido. Algo de respiro para este hombre, para Juan Ramón Carrasco. Marca Thiago Santos de vuelta. Ataca Palmeiras, Alexandro lo tiene Gabriel Jesús. Eso no es, eso no es. ¡Gol! Del Palmeiras, Gabriel Jesús. Aprovechó un pase fenomenal de Alexandro, Palmeiras 2, River 1, Gabriel Jesús. Los nombres del gol. Cuando ingresaba Pablo Vari había pedido especial atención en Jesús y habíamos anotado imaginariamente aquel dato que Pablo entregaba. Gran pase este primero de Roberto y después magnífico. Esta asistencia con el pecho de Alexandro. También con el pecho ejecuta el control Lucas que después termina abriendo el pie. Se perfila después del control. Aquí ven, ya había levantado la vista para observar el movimiento del arquero en su salida y luego acomoda la pelota junto al palo izquierdo. Un golazo. Va con Seizao, está Flores, se suma Ale. Monterongo también con Santos en el rebote. Va a quedar Taján en la mediaruna del área. Arauca lo custodia Santos. Centro para Monterongo. ¡Gol! 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 Monterongo en el contraanticipo. River 2. Palmeiras 2 en casi 20 de la parte final. Igual al darse enero Maldonado. Como lo perdieron, ¿no? Allí en el área, a quien termina oficiando como goleador ahora para River Plate. Increíble, Pablo. Lo mal que marca Palmeiras. Porque además el jugador no es que llega desde atrás o con un movimiento en diagonal. El centro de zurda de Diego Rodríguez, es cierto, es muy bueno por la comba, por cómo se va cerrando. Gian es el que termina perdiéndolo, el que se desconcentra. Tampoco puede rechazar el hombre que está ubicado cerca del primer palo o el más cercano respecto al corner. Y después, claro, Monterongo sí ejecuta muy bien el cabezazo, cambiándole la trayectoria a la pelota. Pero, de verdad, lo que llama la atención es cómo regala esto Palmeiras. Bueno, lo termina sufriendo después Fernando Pras. Lo concreto es que River en el segundo tiempo encontró los goles más que el juego. Y con eso le basta para empatar el partido.